Música Mi s-o soară, prietenii, măi, la-i, 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 la-i No te inso revan más vere La 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 Ya está en el nudo La 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 No te enso revan más vere La 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 Ya está en el nudo La 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 Más rímiz en la pecior, mami, la-la-la-la-la De mândre, se nu duce două, la-la-la-la-la Más rímiz en la pecior, mami, la-la-la-la-la De mândre, se nu duce două, la-la-la-la-la-la Música Bine-i tânăr și foltei măi, la-la-la-la-la Că mergi seara unde vrei, la-la-la-la-la Bine-i tânăr și foltei măi, la-la-la-la-la Că mergi seara unde vrei, la-la-la-la-la No te interroba nevasta, mâi, la, 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 la Unde-i petreguse ara, la, 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 la No te interroba nevasta, mâi, la, 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 la Unde-i petreguse ara, la, 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 la ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!